Esta calle se invirtieron un millón 378 mil 791 pesos en una superficie de 854 metros cuadrados y de verdad que estamos contentísimos porque sabíamos que eran muchísimos años de petición y créanme que vamos a seguir entregando obras aquí en la colonia Reforma Humana. Aquí estamos y vamos a hacer mención también de otras obras que en esta misma entrega vamos a dejárselos a ustedes. La rehabilitación de sanitarios en la escuela primaria Adalberto Arguelles en la colonia Voluntaria y Trabajo 2 con una inversión de 157 mil 768 pesos. Ahí obviamente trabajamos para nuestros niños en la pavimentación asfáltica por Bulgaria, entre Canadá y Estados Unidos, en la colonia Naciones Unidas aquí mismo con una inversión de 3 millones 126 mil 790 pesos en una superficie de 1.461 metros cuadrados y construcción de red de agua potable por Francia, entre Italia y Honduras, en la colonia Naciones Unidas. Y bueno pues contentísimos aquí hicimos una inversión de 3 millones 495 mil 110 pesos. Gracias. 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 ¡Gracias!